Vamos a continuar con una panelista que me encanta, me encanta por, no solamente por su nivel de entendimiento, sino también por su sentir y por la gran generosidad que ha tenido con esta comunidad que está creciendo cada vez más de los tres principios en habla hispana. Entonces voy a compartir rápidamente alguna información sobre ella, que la voy a poner en la pantalla. Su nombre es Ana Hombach, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen y también hay material de ella en el mundoenbienestar.com, los correos que ustedes están recibiendo, pero rápidamente voy a contarles un poco. Ana nació en Caracas, Venezuela, actualmente vive en Arizona, en Estados Unidos, es coach transformadora certificada empresaria y consultora de pequeñas empresas, graduada como profesional en matemáticas y computación de la Universidad de Massachusetts, con una maestría en matemáticas y computación especializada en desarrollo de empresas. Su trayectoria en la formación de pequeñas empresas la ha llevado a establecer, organizar y liderar exitosas empresas de servicios. Como coach, ella está preparada para servir a las personas, a cualquier persona y de esa manera crear un ambiente donde las personas puedan ver y entender las bases de su bienestar interno. El encontrar los principios ha generado profundos cambios en su vida personal y profesional. Ella estudió y se certificó con la Super Coach Academy de Michael Neal y luego continuó profundizando su experiencia como aprendiz de Michael Neal. Su dedicación y constancia la han llevado a una mayor profundidad en su relación con ella misma y su entorno. Para mayor información acerca de las actividades de Ana, puedes ir a anahombach.com, que lo ven en pantalla, anahombach. Igual, se pueden ir a la página de panelistas y ahí encuentran la información de Ana y de todo el resto de panelistas, por intentar mostrarlo más alto. Ya, ahora sí, Ana y de todo el resto de panelistas, Ana, mil gracias por unirte a la cumbre, qué rico que estés acá y el micrófono y el espacio es tuyo. Ah, estás muteada, te tienes que desmutear. Ok, ahora sí, toda la cumbre es tuya. Ok, bueno, muchísimas gracias, Karen. Es un gran honor estar aquí y siento una gran emoción de estar aquí compartiendo todo este entendimiento a todas las personas, a todas las personas que estén escuchando y las que van a escuchar de habla hispana. Qué conversación tan profunda, ¿no? Con Gaby. Me encanta esa conversación, me encanta esta conversación, me gusta muchísimo. He estado participando el viernes y el sábado y realmente me siento bien nutrida, me siento resonando con los seres humanos. Pero bueno, vamos a hablar hoy de la inspiración mueve montañas. La inspiración mueve montañas. Qué tema tan especial, tan profundo. Si yo les cuento, ¿me están escuchando? Sí, yo te doy. Lo que pasa es que yo tengo problemas de señal, me toca quitar la cámara. Ok, solo que no, ok. Bueno, yo les voy a contar, voy a comenzar con algo que yo pensaba desde pequeña y de grande también. De cómo yo veía el mundo. Yo veía la creación, la creación. Yo veía cosas brillantes, inteligentes, magníficas. El universo, por ejemplo. Yo leía lo que escribían los astrofísicos y decía, pero esto es inmenso. O el cuerpo humano, eso es la genialidad de la creación, tan sofisticado. El aparato reproductivo o el sistema, el cerebro. O la semillita de la que hablaba Gabriela el viernes, la semillita, la llaman ajitomate. Chiquitita. Pero tiene todo. Cómo crece. Yo observaba, hay miles y miles de ejemplos. El nacimiento de un bebé, el sistema, bueno, hay miles de ejemplos. Y yo no entendía, yo no entendía por qué psicológicamente yo estaba como fuera de esa creación, de esa genialidad, de lo brillante de la creación. Sino que siempre habrían problemas, problemas, problemas. Y lo que se sabía o lo que yo había entendido después de muchísima terapia y recibir muchísimo apoyo de muchas personas es que, bueno, teníamos que de alguna manera ir moldeando el comportamiento. Tratar de convertir aquello que pensaba en positivo. Y lo inconsciente, bueno, podrías hacer un poco de análisis. ¿Cómo se llama? No era el análisis transaccional o había el psicoanálisis. Y te metías en el inconsciente. Más, podían pasar años y eso siempre iba a estar allí. Eso siempre iba a estar allí, esa pregunta que le hicieron ayer a Raúl, ¿no? El inconsciente. Entonces, bueno, por lo menos poder en la superficie manejar el comportamiento para hacerlo más decente y positiva posible. Pero en mí había algo que yo no entendía por qué tenía que ser así. Que yo no entendía por qué el sufrimiento. Yo no entendía por qué, por qué tan aislado de todo como diseño. Como diseño psicológico y las respuestas que tenía, era completamente, eran dos mundos. ¿Por qué? Después había información como, bueno, hay unos que nacen con ángel, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no nací con ángel. Entonces, eso tiene muchísimo significado también. Y hay cantidad de información que vamos adquiriendo. Hasta que yo me encuentro con los tres principios. Que no hay tiempo para conversar de cómo llego, pero llego de la manera más, menos o más inesperada. Y cada uno de nosotros va a tener una historia de cómo llega a los tres principios. Cuando yo empiezo a escuchar que no se trata de lo que, de eso que yo estoy pensando, sino de cómo funcionamos, algo hizo el click en mí. Y yo, bueno, vamos a estudiar cómo funcionamos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo funcionamos? Y por supuesto, cuando, cuando, cuando yo escucho, tú estás sintiendo lo que estás pensando, decías, pero eso sí es genial. Eso sí es brillante. Y empezó, y empezó a bajar el miedo que yo tenía, el terror que yo tenía, con lo que yo pensaba y cómo iba viviendo la vida. Entonces, y en eso pues, una de las cosas que, que yo hacía, que era lo mejor que podía hacer, era tratar de controlarlo. Regresamos a la genialidad. Además, tienes algo que es el insight, que es una realización, que es la inspiración. Eso, eso que nosotros hablamos de insight, que han escuchado durante la cumbre, es la inspiración. También hemos creído que esa inspiración es, es, se le daba a ciertas personas en ciertos momentos, o personas con suerte, personas, con suerte, personas, talentosas, o que se lo merecían. Y realmente no es así. lo brillante de ese sistema psicológico, de esa parte, de nosotros, es que esa inspiración está en nosotros, nacemos con ella, con cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos. Nacemos con ella. Y está ahí, constantemente, y la podemos escuchar en el momento más inesperado o verla. Ella se manifiesta de muchísimas maneras. En esta historia que acabamos de escuchar de Gabriela, hay ese momento donde ella, de manera inesperada, escucha algo y cambia completamente su trayecto, su relación con lo que pensaba acerca de su hermano y de las acciones que estaba tomando el hermano. Y cómo se abre todo un mundo, todo lo que ella vive y a dónde la lleva. Y los desafíos, ella habla de un desafío, se mueven montañas. En ese momento, empiezan a moverse montañas y conociendo a Gabriela, como la conozco, sé que se siguen moviendo las montañas. De eso, de eso. Y no significa, eso es tan interesante, porque el sistema, el sistema, quiero definirlo en eso, cómo funcionamos. El sistema operativo, cómo operamos, cómo funcionamos psicológicamente. no significa que, y ella lo dice, que volvamos a entrar en algo que no entendemos o en un nuevo conflicto. Pero sí sabemos que podemos ver algo nuevo en cualquier momento. Entonces, ¿qué, cómo hago? si eso está dentro de mí, si eso viene dentro de mí, bueno, entonces yo quiero experimentar la inspiración, ese insight, mover montañas. Es únicamente, únicamente, cuando dejas de ponerle atención a todo ese ruido del que hemos estado tan acostumbrados. El pensamiento es el único recurso que tenemos y estamos haciendo lo mejor que podemos todo el tiempo. algunos salimos a trotar, como contaba Raúl, en su historia, otros dicen que meditemos, otros salen y caminan y caminan, otras personas toman alcohol, otras personas toman drogas. todos buscamos alguna manera de acallar ese ruido. Pero sólo el saber, solamente el saber, el entender que hay un ruido y que tú no eres ese ruido, algo sucede. A mí me sucedió. Y de alguna manera, Linda Pransky decía, toma una cantidad masiva de fe para salir de eso, de ese, de, de, de esa película que estás viendo, de todos esos pensamientos y empezar a escuchar. Más creo que a medida que más y más personas dejamos de ponerle atención a todo ese ruido lo vamos a hacer cada vez más fácil para los otros. Para que puedan escuchar o ver, se da de muchísimas maneras esa inspiración, ese insight. Ese momento en que me di cuenta de algo y todo cambió. Sí, como para los científicos o los ingenieros, una analogía es en la curva, hay un punto crítico y cambia su su trayectoria, cambia su rumbo. Eso sucede en las curvas. Y está ahí para nosotros eso es brillante. Eso es brillante que está para todos independientemente de las circunstancias en que estemos. Del color, de la raza, de la clase social, de como lo quieras ver, lo tenemos todos. No hay unos talentosos y otros no. No hay unos merecedores y otros no. No hay unos que los quisieron mucho y otros no. Esas son ideas de las personas pero no es así. Por eso esto de lo que estamos hablando es un cambio de paradigma. Tú naciste con inspiración, viene en ti y lo único es tan simple es empieza a dejar de ponerle atención a eso, a este ruido, a ese pensamiento personal cuando puedas. Porque a veces mi cuenta te da y son oh, pero si estoy metida en todo este ruido y salgo y sigo. Y empieza a surgir. es como y yo explorando este tema. Y el hijo fue algo que vino en mí, sí, puedes vivir en la inspiración. Puedes vivir en ese insight. Pero es como hay personas que lo hablan como la mariposa y yo aquí en Arizona hay muchos los colibrí y el colibrí viene y es un segundo que se puede parar enfrente tuyo o cerca y lo ves y te causa esa y se va. Pero estás viendo cuándo viene el colibrí. Si estoy apurada, si estoy metida en mis propios problemas, pasa el colibrí y ni lo veo ni lo escucho ni lo siento. Creo que hay una inocencia psicológica de todos nosotros donde hemos hecho lo mejor que hemos podido. realmente. Siento un profundo agradecimiento de que por tanto tiempo me me preguntaba eso que comencé diciendo ¿por qué? ¿qué pasa? y siento un profundo agradecimiento de haber llegado a este entendimiento un agradecimiento por Sidney Banks que pudo ver pudo ver eso y compartirlo con el mundo la tranquilidad el esperar eso lo desconocido porque está esa inspiración empoderada por la gran mente por eso uno oye aquí poderosísima es poderosa es poderosa la gran mente como energía universal fuerza de vida que hablaba Mara donde todos todos estamos bien conectados con esa fuerza de vida inteligencia universal la quería de una gran inteligencia se requiere y el mensaje lo 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 que yo quiero deseo que queden ustedes es que nacieron con esta inspiración que está en ustedes así como como tienen una cabecita unos ojitos los deditos está en ustedes no necesitas hacer nada está allí bueno no sé si hay alguna pregunta o hay algo espectacular además porque el chat ya está abierto simplemente lo decimos para que no se distraigan como le pasa a una amiga que tengo por ahí que empieza a ver el chat y empieza a distraer señale a Gabriela que haga lo mismo ya el chat está abierto pero antes de tomar esas preguntas y aprovechemos también que Gabriela está acá sé que no tomé preguntas en el segmento de Gabriela entonces quieren volver a repetir sus preguntas con respecto a eso pero quiero hacer un comentario Ana y es primero darte las gracias enormemente y a mí me pasa algo muy y creo que este es el ejemplo para aquellos de nosotros que queremos multiplicar bienestar y es yo estoy teniendo problemas técnicos el día de hoy y eso ha llevado a que tenga que hacer un pocotón de cosas y bueno todas las actividades que vienen alrededor de no va a funcionar se va a caer la comunicación en este instante a esta hora no tengo donde irme a donde nadie para llegar a otra conexión ya no y todo precisamente empezó a fallar 15 minutos antes y que no este es problema de señal o sea no es problema de mi computador es problema de los proveedores pues y entonces estaba con ese con ese ese y en esos momentos yo cada vez en más empiezo a notar yo puedo irme por el camino de de esto se acabó y ahora que voy a hacer y esto se lo acabó o puedo decir ok 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 que es lo más inteligente para hacer en este instante entonces cuadrando con Gabriela a ver como tenemos un tema un backup de señal pero también me llama mucho la atención que incluso cuando estábamos haciendo el cambio de Gabriela a Ana también tenía algo que solucionar acá y cuando Ana empieza yo todavía estoy con ese acelere todavía estoy con ese y entonces terminando de cuadrar pero luego vengo y empiezo a escuchar a Ana ni siquiera por las palabras sino por el espacio donde ella está partiendo de ese bienestar de esa calma de esa exploración porque sea Ana que estabas explorando lo que venía a ti y eso que eso donde está Ana ese sitio donde está Ana es una invitación para mi ser a irme para allá otra vez a desacelerarme a volver a estar presente a volver a explorar en este momento acá en el ahora y eso me encantó fue de las cosas que más me encantó de esto porque muchas veces decimos ¿cómo ayudo a Pepito a mi hijo al vecino acá? esto cuando uno puede ser invitación para el ser de otra persona esa parte esencial del ser de otra persona resuena con esto eso es todo es resonar hay una conexión ahí y es una invitación para mí el espacio de donde Ana estaba se vuelve invitación para mí para irme a ese espacio y las palabras no son necesarias obviamente lo que Ana estaba diciendo también tenía mucho sentido pero es muy del espacio también y ya me permite a mí ok ok estamos acá acá ahora ese era mi comentario ¿sabes qué? perdón la licencia no, no, no ve, ve está interesante porque te estaba viendo ¿se oye feedback Karen? o no no, yo oigo bien ok te estaba viendo Ana y fue así de de estar presente contigo ¿no? y te estaba viendo lo de la curva ¿sabes? ¿qué dijiste? como hay un punto crítico en la curva porque cambia la trayectoria me fascinó eso ¿sabes? me fascinó gracias por compartir esto pero siento lo que estabas diciendo Karen y lo que lo que lo que estaba compartiendo Ana es que el saber esto y el comprenderlo en nosotros el explorar esto no para otros sino para nosotros de una manera suave ¿no? se vuelve como como el primer violín en una orquesta que el primer violín empieza con la nota ¿no? de no sé qué nota toquen y los otros instrumentos se afinan ¿no? pero cada instrumento tiene esa capacidad de tocar esa nota no viene del primer violín el primer violín es como como una guía así como por aquí ¿no? y el piano toca la nota como el piano la toca no como el violín se oye totalmente diferente entonces esto de cuando nosotros entendemos y comprendemos nuestro entendimiento y el darnos cuenta de la esencia de lo que es el ser humano cuando nosotros la podemos ver eso sirve como como el primer violín en otras personas y ahí es el siento que es el cambio de curva ¿no? crítico donde nos lleva a otro a otro a otra en otra dirección esto en inglés se le había dicho es like a tuning fork effect que es como creo que hay un tenedor o hay un instrumento que cuando estás buscando agua se mueve o algo ¿no? y usábamos decíamos mucho eso que nosotros nuestro propio entendimiento nuestro propio bienestar nuestra propia capacidad de ver a las personas diferente eso llama o no sé no es llamar pero lo que es verdad de nosotros se reconoce lo reconoce la otra persona porque es verdad en ella también y gracias por por este ser el primer violín Anita para mí esta mañana y a veces yo necesito muchos primeros violines más tú sabes y en esa sinfonía ¿no? emerge esa esa melodía y a veces escuchamos melodías que son tan preciosas y uno dice Dios mío otro ejemplo esto viene de lo divino esto es algo esto es algo que no tiene palabras y eso también sucede en cosas pequeñitas que vivimos de una manera individual en nuestra vida diaria y y puede cambiarlo todo en un momento en un instante y puede ser algo puede ser algo como cómo cómo voy a manejar esta situación con este cliente y algo surge algo surge y puedo ir por allí o estando en tu presencia o en mi presencia algo se calma pero es es así es así la vida del ser humano es así así es como estamos diseñados y no significa que vamos a dejar de de pensar o o que va a bajar así o así pero hay algo que se va suavizando a medida que podemos darnos cuenta de que estamos en una tormenta de pensamientos y hay algo que se va suavizando hacia nosotros mismos ya no tengo que ser tan dura conmigo sino que ah soy inocente y algo nuevo surge y algo nuevo surge ya no tengo que controlar ya no tengo que tenerle miedo a lo desconocido ya me puedo emocionar con lo desconocido estoy cubierta estoy cubierta en mi esencia como tú decías el viernes todos estamos bien es intocable yo pensaba que estaba dañada yo pensaba que estaba bueno un plato todo roto y pegado y ahí y ahí iba había sobrevivido las tormentas eso era lo que yo creía estaba escuchando una una entrevista de un chico que trabaja en Venezuela en las comunidades muy muy pobres en las barriadas y la mujer le decía una líder comunitaria le decía es que las personas se sienten quebradas porque están hay mucho mucha lucha y mi mensaje es que no no estás quebrada hay un sitio dentro de ti que independientemente de la lucha que se está viviendo no estás quebrada los latinoamericanos no estamos quebrados de ninguna manera ninguno nadie es pura esencia es pura esencia y en todo eso tu relación sucedió en mí mi relación conmigo misma cambió ya no era ese ser quebrado ese ser tratando de controlar lo que pensaba ese ser tratando de de sobrevivir y de pasarlo lo mejor posible ante todo el equipaje que cargaba de lo que había pensado en mi vida de lo que había hecho o dejado de hacer no somos eso no somos eso bueno espectacular espectacular Ana y que bonito lugar al que nos invitas a mirar nuevamente a un lugar donde no no hay toda esa cantidad de creencias de ideas de conceptos porque somos mucho más allá que eso viéndonos bajo la bajo ese filtro de lo que hemos dado por cierto siempre culturalmente como seres humanos nos vamos a ver así nos vamos a creer así vamos a sentirnos así y esto es una invitación a explorar otro 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 espacio creo que es un buen buen momento para tomarnos un descanso no no por problemas técnicos afortunadamente los problemas técnicos están solucionados sino más para que se den ese espacio de por un segundo dejar que esto asiente esto no es el que más acumula información sino el que que sea espacio de notar que resuena y cómo va resonando ¿de acuerdo? no sé si ustedes están de acuerdo Ana y Gabriela para para sí claro por supuesto para terminar la definición de inspiración una de las definiciones es una influencia inmediata de lo divino lo divino en ti lo divino está en ti los tres principios son regalos divinos dados al ser humano eso es lo brillante lo genial y la inspiración es una influencia inmediata un insight oíste algo oíste algo sucedió algo me encantó me encantó bueno muchísimas gracias Karen pues a ti Ana a ti Ana y como gracias por estar acá gracias por compartir esa belleza que acabas de compartir y